En el primer mes desde su apertura, el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito manejó 5.012 operaciones aeronáuticas y por sus instalaciones transitaron 342.434 pasajeros, así como 14.186 toneladas de carga. El alcalde Augusto Barrera evaluó estos resultados. Muy contentos como ciudad, es un paso enormemente complejo que lo hemos realizado básicamente con éxito. La evaluación de este primer mes de transición es que el aeropuerto de la ciudad está funcionando plenamente. Keyport maneja la operación del aeropuerto, pero el municipio ha ejercido su autoridad al exigir cumplimiento de plazos en temas como el de los almacenes temporales que construye Tabacarsen y la infraestructura definitiva de los servicios de aduana. Y hay unos tiempos, y hay unas multas inclusive en relación a eso. Eso ha obligado a que tengamos una operación con aduana provisional que a nuestro entender debe terminar a más tardar en los próximos 30 días. En la terminal se ha colocado un mayor número de asientos en las salas de salida y arribo, y las facilidades de carga han reducido drásticamente los tiempos de embarque.